Hay una revolución para aprender inglés. El mapa lingüístico cognitivo representa las casi 500 áreas para llegar al bilingüismo. Haces unas pruebas para escanear el nivel de cada uno y quedan representados con diferentes colores las lagunas, carencias y áreas a reforzar. De esta manera se crea un plan de estudios personalizados para cada alumno y es este quien elige dónde y cuándo hacerlos, en Alcañiz o en Zaragoza. Además cuentan con diferentes profesores nativos para practicar la conversación. No hay excusa, aprendes inglés sí o sí y solo pagas por lo que aprendes, sin pérdidas de tiempo. El alumno avanza tan rápido como puede o tan lento como necesita. Aprender inglés es una garantía en Starting Point. Muchas gracias por la recomendación. Hablar inglés es fundamental para labrarse un buen futuro. Todavía sin planes, los pueblos del territorio continúan celebrando San Antonio y lo hacen con las tradicionales hogueras. Además en Estercuel el sábado se celebrará la Santa Encamisada con un recorrido por las calles de todo el municipio. En Más de las Matas celebrarán las fiestas de invierno y será el sábado cuando sea el tradicional recital de la mochiganga. En Valderrobrez está sumergido en el Festival Aragón Negro y por eso recibirá la visita del escritor Esteban Navarro. Y en Castelnou celebran San Valero con muchas actividades a lo largo de todo el fin de semana. Estos son algunos de los actos que les esperan en el territorio este fin de semana. Disfrútenlos y sobre todo sean felices. Aprende de verdad inglés con el Personal Training System, un sistema personalizado por objetivos con libertad de horarios en Alcañiz o en Zaragoza y que puede comenzar cualquier semana del año.